Bueno, nos afrontamos una nueva jornada, una nueva jornada difícil, un viaje difícil, uno de los más largos de la liga y ante un rival que también está teniendo altibajos en su juego, pero que en su casa, como siempre ha sucedido, será un rival muy complicado. Venimos de una semana dura, de una semana de mucha tensión e intensidad en el juego, en el entrenamiento, en el día a día, porque el momento lo requiere y los jugadores así han asumido ese reto de aumentar la intensidad y el deseo de que esto mejore, de que la línea del equipo mejore. Y venimos de una semana complicada, una semana, como bien digo, intensa, intentando que todo el mundo no se desvíe de la idea, intentando que todo el mundo tenga claro lo que estamos haciendo mal, dónde y por qué, ¿no? Y mucha parte de esos errores que estamos cometiendo viene de la falta de concentración en algunos momentos, que no deja de, y conocimientos de algunas situaciones que tenemos que tener más claro a la hora de buscar nuestras ventajas, tanto de defensa como de ataque en los partidos. Y bueno, afrontamos un partido en una situación que todos somos conscientes de que llevar 1-4 no es algo que sea bonito para nadie, ¿no? Y que sabemos que la situación es difícil, sabemos que el momento es difícil y vamos a Castellón a jugar contra un equipo con jugadores con mucha experiencia en la liga, con jugadores con mucha calidad, con dos directores de juego como Alvarado y Faner, con mucho conocimiento de lo que es la liga para estos momentos, ¿no? Que la gente tiene ciertas dudas en sus juegos, tanto ellos como nosotros y algún equipo más en el inicio de la liga. Y con la recuperación de Durán, un baluarte ofensivo importante que estoy seguro que les ayudará mucho y los jugadores de la talla especialmente de Stubb, de Xavi Rey, de Huck. Bueno, yo creo que el partido viene para los dos, yo creo que en un momento con ganas de resalcirse de lo que están haciendo ambos equipos, ¿no? Ya te digo, ellos un poquito más intermitentes que nosotros, nosotros más dubitativos y creo que será un partido con muchos nervios y tensión, pero bueno, creo que la experiencia de nuestros jugadores, especialmente los que ya conocen la categoría, ayudará a que el partido al menos tengamos nuestras opciones de competir como es lo que queremos, que compitamos y poder llevarnos una victoria que yo creo que todo el mundo se la merece, ¿no? Yo creo que todos los equipos trabajan para conseguir esa victoria, pero sinceramente creo que el equipo está trabajando sensacional, ¿no? Ayer lo he comentado, ¿no? Creo que las dos últimas semanas, casi tres, han sido las mejores de varias temporadas, de manera consecutiva, en el entrenamiento. Y eso tiene que dar sus frutos. Entonces, esperemos que sea este viernes en Castellón. ¿Una pregunta? ¿El otro día a Andorra, ahora a Castellón, en viajes de como el de hoy, de 11 horas, aunque sea de un día para el otro, ¿no hace un día en el rendimiento? Yo creo que no debe ser así. Creo que el viaje está lo suficiente bien planificado como para que las paradas, la comida, la llegada, el pasear, el no llegar y cenar y acostarse, creo que es una planificación buena para que el equipo se levante por la mañana en las mejores condiciones posibles. No debe ser una excusa para nada, no debe ser una excusa para nada el hecho de ser un viaje muy largo. Además, es un viaje especialmente tedioso por la carretera que es, pero, bueno, por lo demás, lo deja de ser otro viaje largo y no debería afectarnos más. ¿Qué problemas están teniendo ellos? ¿Y por lo siguiente, en qué lenguaje debería incidir? Sí, lo fácil sería decirte, joder, con los problemas que tenemos nosotros, no es como para preocuparnos ellos, pero sí, no, yo creo que ellos están buscando todavía su identidad en defensa y creo que en ataque igual tienen más claro a lo que quieren jugar, pero yo creo que en defensa, con muchas variables defensivas, todavía no acaban de encontrar el punto exacto, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente lo que estamos teniendo es muchos problemas, los mayores problemas en ataque, entonces esperemos nosotros a ver mejora de esa situación y que ellos la siguen manteniendo, ¿no? Pero, bueno, hay que intentar buscar los requisitos que tengan ellos y trabajar para poder encontrarlos. Has nombrado a tres jugadores que tengo aquí apuntados, a Stur, a Fug y a Xavi Rey, Xavi Rey más cortes los viejos porque ya tienen 35 años, pero aquí tapas un autero y el agua te sale por otro. Sí, a ver, Xavi Rey es un jugador con mucha experiencia, un jugador que es capaz de controlar situaciones y emociones dentro de su equipo, pero sí, la plantilla de Castellón, obviamente, es una plantilla potente, confeccionada para intentar pelear por esos puestos de periodo, no nos podemos quedar en uno o dos jugadores, sí. ¿Qué ha pasado con Aliteu y si se va a fichar a algún jugador o más? Aliteu tenía un contrato temporal, acabó ese contrato y nosotros no teníamos intención de fichar a nadie más y que nos cubrimos las espaldas porque solo teníamos un 5 puro que era Julen y que íbamos cubriendo las espaldas temporalmente hasta que fichásemos a nuestros pibos referentes como así hemos hecho. La plantilla estaba confeccionada para 11 jugadores y Aliteu no tenía cabida ya en nuestra confección. ¿Cómo ves lo de un jugador personal? ¿En contarte a un tío que ha sido seleccionado o que ha sido una leyenda en el concepto español como hoy? ¿Os porque lo conocéis o lo conocéis o lo conocéis? No, 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 yo, pero, no sé, a ver, a lo mejor suena un poco raro, yo con el máximo respeto como a todos los entrenadores de la liga, yo a Castelló me unía con Toni Ten y Frederic Castelló y la verdad es que, te soy muy sincero, no me he parado a pensar ni un segundo que enfrente está una figura del concepto nacional como es él, porque tengo muchas cosas en la cabeza en las que pensar y una es saber lo que él quiere hacer, no saber quién tengo enfrente, no, por supuesto cualquier referencia a él él debe ser con honores y por lo que ha hecho en el concepto español y ahora, bueno, está en nuestra liga y es subir el nivel, ¿no?, de un entrenador muy reconocido o al menos una personalidad importante, como bien digo, pero no me he parado a plantearnos, un año pasado me pasó con Margasol que cuando me quise dar cuenta ya estaba en el autobús y no le había dicho ni adiós, pero bueno, son pequeñas anécdotas. Una pregunta más, pues Roberto, si puedes hacer una valoración del España-Italia de selecciones del próximo mes de florera que hay en Cáceres, ¿qué te parece que fue España aquí? Bueno, por lo primero es que es un éxito increíble, es para mí que vivo aquí, que me siento un cacereño más, ver a la selección española campeona del mundo y europea en estas ventanas en Cáceres creo que es un éxito, creo que es una manera de reforzar el buen trabajo del baloncesto que se hace en la región, especialmente en Cáceres con todos los equipos que tenemos, tanto Neva, Liga Challenge, nosotros creo que ya era hora, que ya era hora que nuestra selección nacional visitase Cáceres porque es una plaza de baloncesto y estoy seguro que se sentirá muy bien acogido.